Frenadeso Noticias Y que surge de las instancias del Instituto Nacional y de esta nuestra máxima casa de estudio, la casa de Octavio Méndez Pereira. Muy buenos días panameñas, panameños, compatriotas, que hoy al cumplir 55 años de una gesta que ha trascendido la historia de nuestro país, tenemos que felicitarnos, ya que el movimiento popular, nuestra máxima casa de estudios, colegios del país y distintos gremios, sectores, obreros, campesinos, indígenas, estudiantes, profesionales, nos hemos unido para resaltar esta fecha, tenemos que ver el momento que vivimos. Hoy día, como bien lo dejó legado nuestro comandante Floyd Britton, vivimos momentos convulsos. Nuestra sociedad, en medio de una crisis institucional, donde los poderes del Estado están coludidos con la corrupción, retrotraemos la historia de hace 55 años en el quehacer cotidiano. Tenemos que llamarnos la atención ante el momento que se vive en nuestra sociedad, donde sectores de los productores agropecuarios, de los jubilados, de los educadores, de los profesionales de capa media, de los estudiantes, de las comunidades de base, están enfrentando un sistema capitalista neoliberal. Debemos de tener claro que nuestra misión es lo que estamos haciendo hoy. Unidad, unidad, unidad y más unidad del pueblo panameño. Del pueblo panameño que se materializa en las calles organizando el poder popular. Y en eso recordamos a los mártires de enero de 1964. Historia, la lucha generacional, la lucha de liberación nacional ha sido constante. El 9 de enero fue un hito importante de esa historia. Y nosotros somos los continuadores, nosotras somos las continuadoras de esa gran historia. Y es lo que nos llama, lo que nos mueve. Y además de eso, hacer el llamado a todas y todos a denunciar la actitud entreguista del gobierno actual y de los partidos políticos tradicionales que no han dicho nada con la llegada, una vez más, de tropas estadounidenses a nuestro territorio nacional. Y en medio de esta fecha, es una afrenta a los mártires que se acepta esta llegada. Por eso llamamos la atención desde las organizaciones del movimiento popular. Y volvemos e insistimos, unidad, unidad, unidad. Es lo que nos mueve este 2019 también al acercarse a un proceso político electoral que no está lejano de lo que nuestros mártires también lucharon. Los mártires lucharon por la patria, por la tierra, por la soberanía. Pero también lucharon por ese futuro de bien, de bien común, de justicia social, de liberación nacional. Y eso nos mueve también a plantear esto. De que este 2019, en medio de un proceso político electoral, definamos nuestras posiciones, garanticemos que el pueblo sea el soberano y elija la mejor figura para el bien de cada uno de nosotros y nosotros. Y ahí es donde nosotros decimos, nunca más por los mismos. Porque eso es lo que nuestros mártires nos legaron. La lucha por el bien común. La lucha por la soberanía y por la patria. Y en eso, nuestros compañeros y compañeras del movimiento popular estamos claros. Forjando la unidad de los patriotas, de los revolucionarios, de los que sentimos esta tierra, de los que venimos de esta casa de estudio, de los que venimos de nuestros colegios públicos, de los que venimos de esa comunidad, de ese barrio, de esa comarca, de esa área rural, los sentimos propios. Y debemos mantener ese planteamiento. Y ya para ir culminando, nos toca otra tarea importante, que es la de homenajear a los aguerridos jóvenes del alzamiento armado del Cerro Tute, que no fue un hecho aislado. Fue un hecho de la juventud que surge de la huelga de mayo del 58, del 47, de antes. Y tenemos que homenajearlo también. Y es ahí donde recordar esta gesta de enero del 64, es recordar la lucha histórica de nuestro pueblo por la liberación nacional y social, por esa justicia social que nos merecemos. Y qué bueno que aquí, en esta casa de Octavio Méndez Pereira, resurga esa unidad, resurga ese ánimo de lucha por liberar a nuestro pueblo, y resurga ese proceso de organización, de poder popular, y que en su momento, entre todas y todos, convoquemos a una asamblea nacional constituyente originaria, autoconvocada, con plenos poderes. Y cierro con otro pensamiento de nuestro comandante Floyd Britton, que no me canso en recordar. En esta lucha no hay camino de regreso, solo queda marchar hacia adelante, hasta el triunfo final. Muy buenos días, muchas gracias. Frenadeso Noticias.